Y además me parece tremendo que usted aquí no diga que no va a indultar a los presos si son condenados por el Tribunal Supremo. Dígalo ya, sí o no. Es muy sencillo, había pedido la palabra. ¿Quiere interpelar a esto? ¿Se lo hacemos al señor Rivera? Yo prefiero, como van a mentir los dos, pues prefiero responder a las mentiras de los dos a la vez. Que usted es el de la tesis de mentira, no diga, no hable de mentiras, que tiene una tesis de mentira que la han pido. Iceta, defiende posibles indultos. Soy un adelantado a mis tiempos. Menudo adelanto el señor Iceta. El señor Iceta y el Partido Socialista, ya lo han dicho, lo lleva a la frente, fíjense. El señor Sánchez le da indultos. Porque quiere indultos a cambio de escaños. Necesita a los separatistas porque si no, no gobierna.